Hostia, lo de los anuncios en... ...en... ...en Rumania sí que es un cachondeo, tío. Lo de los anuncios allí sí que es un puto cachondeo. No te engañes, pobre diablo. Por tú que yo. La vida es breve, el ichi que disfruta lo que te quiere. ¿Cómo se mueve? Eso ya como tú veas. Eh... Eso ya como tú veas. Eh... Tu plan... Tu plan es hacerlo... ...eh... ...mensualmente. En plan una sub mensual. Por ejemplo. Pues... ...ya depende de lo que quieras. Si... ...si quieres por mediante sub... ...eh... ...twitch... ...le puedes decir que lo renueve automáticamente... ...todos los meses... ...y todos los meses... ...y imagínate el... ...no sé qué día lo tenías pensado... ...pero... ...el 18 por ejemplo... ...y todos los 18 a la misma hora... ...se renueva la sub... ...¿sabes? Luego está... ...el... ...poder... ...hacer... ...donativos... ...y poner el mensaje que tú quieras. Hmm... ...claro... ...eh... ...hay... ...hay mil formas en verdad, tío. También es un poco por lo que... ...por lo que los... ...streamer peques... ...a ver... ...pueden sobrevivir... ...en su mayoría. Por el tema de las donaciones y tal. ¿Hecho? 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 ¿Por fin? Yo tengo dudas Si es por donde se entra aquí Ya hemos subido dos veces pero A ver Demuestra tus dotes de parkour Por favor Creo que estoy un poco Oxidado ¿Qué? ¿Qué? Sin comentarios Eh... ¿Ah? Hostia, pues Ni tan mal Ay, no Estaban aquí todo este tiempo Solo que... Soy subnormal Ya está Tampoco tiene... Ay, no Ay, no ¿No contaba yo con la gravedad? Discúlpeme usted ¿No contaba con la gravedad? Ah, pues mira Ha aparecido justo al lado De donde quería Estaba... Era todo parte del plan ¿Vale? Amomir Amomir Ya no existe parry Ya no parry, parry Ya Por lo único que sobrevivían Ya no sobreviven Ahora me encanta Como en el uno Todo el mundo llamaba A la guardia Y aquí es como Yo aquí no me voy a quedar O sea Cada uno que se busque la vida Debe de haber venido Y no En el dos Creo que todavía El agua Es letal Si no me equivoco ¿No? ¿No es letal? Es verdad Ya no es letal Es que yo ya Yo ya no me acuerdo Tío Puedo Puedo mojarme Sin morir Hostia No sé por No sé por qué Pero He destilado Un elixir Que reconstituye A un moribundo Ideal Joder Pues entonces Se hizo Más meme De lo que recordaba Sin más ¿Qué tal me dio? ¿Qué tal? Tengo un asunto A todos los buenos cristianos La necesidad De ser comunicativos En estos tiempos Lo lamento No creía Vale En el sastre ¿En el sastre? ¿En el sastre? No No Claro Son tintas De ropa Podemos Me va a quedar De blanco ¿Qué quieres que te diga? Otro día será Caballero Señor Señor Sí Quiero mejorar esto Para ahora Poder mejorar esto Hasta luego Hola 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 No puedo morir Soy demasiado guapo No ha terminado la frase Esa señora era más digna Que la gran mayoría, la verdad He dicho, yo no voy a decir esto Así en plan yo Yo valgo más Que por cierto Yo mucho he dicho De que vamos a ver eso Pero no sé En qué canal va a hacer el directo La verdad El Jordi Uy No, esto ya lo hemos visto Claro, yo Es que mira He abierto En una En otra pestaña El El canal de De Jordi Wild El canal de The Wild Project Y el canal De Del propio evento Pero así pensando Digo ¿Y en qué canal es? Por favor Perdón Perdón Vale Hostia, Estel Ehm Por Sabes que por lo que sea El capítulo 80 De El Assassin's Creed Odyssey Ha tirado Ha tirado Ha tirado Para adelante Solo El resto de la serie Ha ido como siempre 14, 15, 16, 17 Y de repente Ese Ha hecho Gracias Señora Por favor Ehm What Que no, que no Que ya estaba bajando Si Yo solamente quería llegar aquí Que es un Es un atajo Que me conocía Joder Hola Vale Lo pillo Pues morirás igual Pero de forma distinta Bromita Joder Joder Bromita Pero por favor Quitarse todo el mundo Del medio Joder 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 Vale Ahí arriba Hola Que tal Precios de noble Para ropa de noble La armadura de un emperador A precio de saldo Vale Vale Voy a ir un momento al baño ¿Vale? Un segundo Otimiendo Otrimiendo ¿Vale? L Romans Gracias. 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 Esa es la buena Esas son las buenas partidas Hostia, yo me acuerdo, tío De pequeño Me acuerdo perfectamente jugando ¿Dónde está? Que no te quiero pillar No voy a hacerlo todavía Que no voy a hacerlo Que no Por lo que te está Lo que estaba diciendo En Black Ops 2 Jugando tranquilamente Con mis colegas Y catando gilipolleces O sea O canciones de la moda En el momento Buena época esa O sea Yo hay días Que echo de menos eso O sea Sí, 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 sí Esto que sabes que Que tu voz Se va a resentir después Pero y lo bien que te lo pasas No Ay, bueno Eh, ok Me puse nervioso Me pica la nariz Ya no me pica la nariz No Hola Loco ¿Qué hombre tan peculiar? Sanguijuelas recién cogidas ¿Quién necesita una sangría? Yo es que no me fiaría de Stiwi Para hacerme una sangría Muy bien hecho Vale Y ahora toca Nuestro amigo No Todavía no Todavía no Todavía no toca Con nuestro amigo Geniegue Pero dentro de poco Sí Es que me lo he pensado mejor Lo voy a hacer por zonas Me lo he pensado mejor Recapacite Y ojalá fuese por pereza Pero es simplemente porque Porque hoy estoy guay Y entonces hoy apetece Pero a lo mejor otro día No apetece ¿Sabes? Y entonces me pasa como con el 1 Que ese día me pilla ahí un poco No me apetece Al final no lo hicimos Me queda el tren Me queda el 13% Cuando me quede 5 aviso Que me piro Ya que cargue antes de Ah, sí Y ok Quita Aunque lo bueno del Samsung Es que Cargando En plan los nuevos Y si te ha costado 700 pavos Es de los nuevecillos No de los mejores Pero Decente En plan Gama Media Tocha Lo puedes Lo puedes incluso Utilizar en carga Que algunos Antiguos No se podían O sea Se podía Pero te cargaban la batería Por eso te estoy diciendo Es que no sé Sé que no lo quieres hacer Por susto Pero por eso Te lo estoy confirmando yo Que yo también he tenido Más de uno Y de lo único Que te tienes que preocupar Es no sobrepasar El 100% De la batería Para que no se joda Ya está Agárrate Uff ¡Hui! ¡Por ahí! Vale Ya está todo No Falta Este Te lo digo Porque sé que has tenido Móviles Que se le han jodido La batería Por Por Gilipolleces Varias Pero en este caso No No es así Hola Buenas Dame una cena Es pasto Dejado Flipao Vale Ahora sí Vamos a estar Con nuestro amigo Geniegue Gracias por ver el video.